Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Valitor y hoy vamos a hablar de Helldivers 2 y también vamos a hablar de Space Marines 2, del Warhammer 40.000 y Space Marines 2 porque ha habido una cosa muy curiosa en el movimiento del mercado en estos días algo que ha sido sorpresa pero también que demuestra que determinadas decisiones y determinadas acciones por parte de las compañías funcionan. Por un lado teníamos que Helldivers ya lleva varios meses en el mercado, un juego muy exitoso para mí el mejor juego cooperativo en lo que va de año, Helldivers y que había perdido gente incluso estando por lo menos en Steam por debajo de las 10.000 personas en Steam 15.000, depende del momento, había bajado a mínimos históricos y por otro lado el impacto de la llegada de Warhammer 40.000 y Space Marines 2 que mucha gente decía, bueno este juego va a terminar de matar al Helldivers, lo va a destrozar y todo esto pues nada más lejos, nada más lejos de la realidad porque por un lado el Space Marines 2 que partió con casi 200.000 jugadores en Steam actualmente se mantiene con unos 50, 40 y pico mil ha obtenido una bajada tremenda, no es mal juego pero es un juego muy limitado es un juego de pasillo muy limitado donde todo se repite demasiado y donde además han vendido un DLC totalmente insulso es un juego muy brutal, a mí me gusta el Space Marines 2 me ha gustado bastante pero siento que sí que es un juego bastante limitado en muchos aspectos entonces tuvo ese bombazo inicial que tuvo y ha tenido la bajada que ha tenido ahora hasta mantenerse por eso en 40, 40, 50 mil jugadores aproximadamente por otro lado Helldivers por fin, la gente de Arrowhead por fin hicieron caso a la comunidad y no a su ego absolutamente hinchado desde el gran éxito que ha tenido el juego porque desde que el juego tuvo éxito ellos decían con esta frase que yo considero no muy inteligente de es que hay que hacer un juego para unos pocos y no para todos y tal bueno pues realmente no, realmente hay que hacer un juego para todos los que puedas y ya está, esa sería la frase para mí más idónea pues si bien fueron perdiendo y perdiendo y perdiendo gente por la primero por el mal servicio que estaban dando como juego continuo literalmente las temporadas no son gran cosa y las temporadas no son la clave de que el juego haya vuelto a subir porque la noticia es que Helldivers nuevamente ha recuperado cerca de 60.000, 50.000 personas lo cual está bastante bien y me alegro un montón por parte de Helldivers no lo mató por lo tanto Space Marine 2, no, Space Marine 2 ha seguido su curso como juego y Helldivers 2 ha conseguido elevar y esto ha sido debido a la decisión que han tenido de por fin escuchar a la comunidad y en vez de estar nerfeando, nerfeando, nerfeando y tratando de hacer siempre que el Space Marine muera de todas las maneras posibles hasta tropezándose y tal pues tratando de facilitarle un poquito la vida, tratando de hacer los juegos sencillamente más divertidos que era lo que la gente estaba pidiendo en el momento que han hecho que el juego sea más divertido implementando hay una nueva temporada pero implementando un parche nuevo que han metido donde han equilibrado un poquito por las armas y todo y ya todo funciona y hace daño, no tienes la sensación que tenías antes de ir a pelearte con los autómatas o con los bichos con un tirachinas o con unas armas que eran constantemente nerfeadas que la que funcionaba te la quitaban y te jodían porque te la quitaban pues bueno, pues parece ser que el tema ya ha cambiado, que se han dado cuenta de que el éxito que tuvo en su momento merecido Helldivers no se debe a que mataran tanto a los jugadores y que a los jugadores les gustara morir, no, se debe a que el jugador se quiere divertir dentro de un equilibrio de un juego en el que sí, que mueres mucho, matas mucho y ese equilibrio pues es el que te divierte y es un equilibrio en el que también tú notas diversión pues utilizando diferentes tipos de armas que funcionen y no teniendo que descartar todas las armas que hay, que tampoco hay muchas pero todas las armas que hay, descartarlas para siempre todo el mundo tener que jugar con la misma que es la que funciona y tal y esto también en cuanto a las habilidades que tenemos con los Helldivers y demás pues parece ser que ya tenemos más penetración en el blindaje hay una serie de cosas que son las que han mejorado realmente son muchas, son muchas, parecen poquitas pero realmente son muchas, frente al daño que reciben los enemigos sí que han hecho que sigan pegando duro, obviamente porque es un juego que debe de ser difícil, que tiene que ser difícil pero tiene que ser divertido y han mejorado muchas armas, han cambiado de la penetración que tienen muchas armaduras dentro del juego para que sean más efectivas han ido pues por fin equilibrando por enésima vez porque el juego está equilibrado por enésima vez pues parece ser que esta vez ya van en la dirección apropiada que es la dirección que quiere la gente y la gente lo ha demostrado simplemente yendo a jugar, el boca a boca ha funcionado y el juego se ha visto mejor y la gente ha ido a jugarlo la gente estaba harta de jugar un juego que parecía ser que se estaban riendo de uno porque le mataban por cualquier cosa y las armas no servían y era ridículo y esa dirección que estaban tomando pues obviamente no era la adecuada la verdad que yo viendo las notas del parche que las he estado viendo largamente esta mañana la verdad que se notan, se notan cosas, son muchas yo he echado dos partidas de práctica antes y la verdad que se nota bastante que ahora el juego es más divertido o sea, no es tan sufrido ni para mucha gente se va a hacer tan difícil, tan imposible en algunos momentos pero esto que es, esto que es en algunos momentos te abrumaba de una manera, te desconcertaba y te abrumaba entonces ahora ya pues el juego es en ese sentido está más equilibrado y puede ser muy recomendable para mucha gente que lo dejara en su momento y que no quedara hastiado del todo pues que pueda volver y ver cómo han dejado el juego de equilibrado y cómo lo han dejado de interesante que yo creo que está muy bien este parche fue aplicado hoy, perdón, ayer el parche fue aplicado ayer y también tenemos lo que llegó el 17 de septiembre que fue otro parche que metieron el 01.001 donde también fueron mejorando cosas el 12 de septiembre metieron el bono de guerra de agentes químicos que para mí honestamente los bonos no son el secreto de éxito y los bonos no es eso que vaya a mantener el juego vivo los bonos me parecen muy simplones a mí no me gustan mucho honestamente pero hay gente que se le gusta y siento que no es aquello que vaya a hacer que el juego se mantenga vivo los bonos no sino la jugabilidad que la hayan mejorado porque es un excelente juego que directamente se lo cargaban se lo estaban cargando parche tras parche entonces si ya se quedan quietecitos y lo mantienen en esta línea creo que van a poder volver a construir una comunidad de Helldivers bastante interesante y ojalá que sí lo hagan en cuanto al tema que estábamos mencionando que era el tema de Warhammer Warhammer pues es un juego también que está bien desde el punto de vista está muy por debajo de Helldivers vale pero es un juego que está bien es un juego que está bien para aquellos fanáticos sobre todo del mundo de Warhammer que creo que les gustará mucho más pero el juego realmente ha salido muy caro para lo que aporta muy caro las batallas son brutales son divertidísimas las clases de Helldivers me han encantado pero se siente como que ese modo de juego pasillero donde solo hay 6 mapas pues se queda muy corto para lo que la gente está pidiendo no obstante todavía hay mucha gente jugándolo tengamos en cuenta que las cifras que yo he dado ahora mismo en este momento puede haber 50 o 60 mil personas en Helldivers y aproximadamente lo mismo en Warhammer son cifras de Steam que luego están las consolas y recordemos también que Helldivers en este caso está en la consola de Sony y solo en algunos países vale por todo lo que pasó con Sony y demás mientras que Space Marines 2 pues está en todos lados entonces recordemos también ese tipo de cosas que son importantes la verdad que estamos en un año maravilloso en cuanto a juegos que están saliendo de este tipo yo la verdad que lo estoy disfrutando mucho este año estoy agotado de unos juegos y otros jugándolos y divirtiéndome Fear the Zen también es un juego que ha salido muy potente ahora ha bajado bastante Fear the Zen de gente pero bastante de hecho ahora está pues está hoy en 20 mil o así ha bajado 20 mil usuarios solamente en Steam recuerden que Fear the Zen también tiene mucho en consolas pero muchísimo muchísimo en consolas pero Fear the Zen ha bajado por la falta de contenido en el momento que empiecen a meter contenido pues irá subiendo también ese juego dentro del mercado nada pues esta es la noticia es una noticia la verdad que me alegra a mí me alegra mucho traer noticias cuando un juego que había caído casi en el olvido casi que había desmerecido tanto el interés de los jugadores vuelve a recuperar esa confianza simplemente escuchándolos y haciendo las cosas bien vale la línea por otro lado comercial el que lleva Warhammer creo que es la obvia lógica yo creo que incluso tuvo demasiada gente en los primeros días yo sé que mucha gente devolvió el juego tuvo demasiada gente y es un juego que va a ser muy difícil que se convierta en un estándar no sé por qué los juegos de Warhammer no llega a haber nunca un pedazo de juego o sea que digas un juegazo porque es bueno el Speed Marineros no voy a decir que sea malo pero no es un juego para la historia no es un juego del top no es un juego que merezca ningún premio o sea es un juego que está ahí y listo vale y Warhammer da la sensación que en muchas ocasiones nos venden la marca nos venden la marca Warhammer pero realmente no se esfuerzan tanto a la hora de hacer el juego por cierto penoso y tristísimo matchmaking que tiene Warhammer que mucha gente tiene que estar volviendo a la pantalla del título para resetear y volver a buscar gente malísimo el matchmaking que tiene y eso lo digo como un apunte para que se pongan las pilas ya que ahora las empresas cada vez más necesitan escuchar a la comunidad no voy a decir que tienen que escucharlas o que la escuchan o no la escuchan es que lo necesitan necesitan escuchar a la comunidad pues a veces escuchan eso también y se ponen las pilas con eso señores un abrazo a todos cuídense chao chao chau